Resta un paso previo que es la aprobación por parte del Consejo Deliberante, la aprobación y la reglamentación que después le demos a la aprobación del proyecto de ordenanza. Recordemos que lo que yo dije en el Consejo fue, en la apertura de sesiones, era que íbamos a elevar un proyecto y que seguramente el Consejo, como siempre sucede, tendrá su tiempo para estudiarlo, para evaluarlo y para aprobarlo cuando sea correspondiente, que nosotros esperamos que sea lo antes posible. La intención era que este jueves, que es la primera sesión, nosotros le alcanzáramos la ordenanza y trabajar en una comisión donde participe el Ejecutivo con el área de obras y el Intendente para explicar el sentido y el alcance de este proyecto para que ellos rápidamente puedan sancionar. Yo estoy viajando a Buenos Aires en el día de hoy, así que jueves no voy a estar presente, seguramente la semana que viene voy a poder estar presente en el Consejo o el día que hagan una comisión voy a poder estar presente para comunicarles de manera concreta cuál es el alcance de este proyecto. Lo que nosotros manejamos como proyecto, vuelvo a decir, y que seguramente esperamos que no sufra muchas modificaciones, pero lo que le vamos a presentar al Consejo Deliberante textualmente es la posibilidad de que la municipalidad, a vecinos que determine el Consejo Deliberante, la forma de entregárselo, de adjudicárselo, es poner a disposición el terreno municipal, poner a disposición también los planos que va a hacer la municipalidad y que después cada adjudicatario de ese terreno tendrá la posibilidad de elegir el plano que mejor se adapte a su situación, ya sea de cantidad de familias o ya sea económica, y con eso poder empezar a construir su casa. Yo siempre lo dije, y lo dije el día que presentábamos el proyecto en el Consejo, esto no es un plan de viviendas tradicional, es una ayuda municipal que le damos a la gente que trabaja, que no le alcanza, aún trabajando los dos padres de familia, de sol a sol no les alcanza para comprarse un terreno en la villa, porque entendemos nosotros, y podemos no tener la razón absoluta, pero entendemos que esto es parte de una razón, hoy un trabajador en Villa General Belgrano no se puede comprar un terreno porque están con precios dolarizados, y esto en cualquier inmobiliario se ve, uno pasa por cualquier inmobiliario y todas las inmobiliarias tienen terreno, todas las inmobiliarias tienen terreno a valor inmobiliario, por supuesto, entonces nosotros ponemos a disposición la tierra y entendemos que el esfuerzo de la familia tiene que ser poder construir la vivienda que ellos elijan hacerla, una vez que esa familia esté viviendo en ese terreno, además, que esté viviendo en esa casa, además de haber tenido que hacer su casa, va a tener que pagar el terreno que la municipalidad pone a disposición de ellos, no los planos, sí los terrenos, y el terreno lo va a pagar a valor fiscal, es decir, nosotros no vamos a hacer un negocio inmobiliario porque somos una municipalidad, no una inmobiliaria. Entonces la municipalidad les va a hacer un plan de pago de ese terreno en la forma, tomando como precio el valor fiscal, es decir, si hoy un terreno vale, voy a decir un ejemplo, 10.000 pesos, y usted adjudica a Taris y termina su casa dentro de 3 años, usted va a pagar esos 10.000 pesos del valor fiscal del momento que lo recibió. Hay que entender con esto que seguramente la demanda va a ser mucho mayor que la oferta que nosotros tengamos de terrenos, y a esto le vamos a ir agregando terrenos a medida que la municipalidad pueda ir adquiriendo los. Esto no es regalarle al terreno a nadie, esto es muy por el contrario, lo vuelvo a decir, no es un plan de vivienda tradicional donde el vecino o el adjudicatario recibía el terreno y la casa hecha. Esto es un aporte que hace la municipalidad para que los trabajadores de Villa General Belgrano, para los que nadie ha tenido nunca en los últimos años una ayuda para que con su esfuerzo se puedan construir su casa. Esto es para aquellas personas que trabajan y que por supuesto tienen ingresos suficientes para poder hacer frente a la construcción de una vivienda, la municipalidad, el espaldarazo que le da la municipalidad es poner a disposición los terrenos que entendemos nosotros hoy, es el principal escollo para una familia trabajadora de poder hacerse su casa. Una vez que el Consejo Deliberante apruebe y determine de qué manera va a ser la adjudicación, si por sorteo, si por lo que fuera, y nosotros a esto le hemos puesto un solo pedido especial, le hacemos al Consejo Deliberante que todos los que vayan a ser adjudicatarios, estos sean nacidos en Villa General Belgrano porque es a ellos quien queremos beneficiar. Y lamentablemente muchas veces cuando uno decide afectar una cantidad de terrenos para vecinos de Villa General Belgrano va en desmedro de otros vecinos que han llegado hace muchos años o que tienen muchos años en domicilio, hace muchos años en domicilio en Villa General Belgrano, pero bueno, cuando uno decide, nosotros hemos decidido en este caso que vamos a beneficiar a ese sector de la población que ha nacido en Villa General Belgrano y hoy no tiene la posibilidad, a pesar de que trabaja de sol a sol como un burro, no tiene la posibilidad de hacerse su casa. Esto es una ayuda y entendemos desde la municipalidad que hoy el principal escollo es el terreno, por eso lo ponemos a disposición. Una vez que el Consejo haya determinado de qué manera, teniendo en cuenta esa cláusula que nosotros hemos puesto, se va a adjudicar el terreno, ya digo ejemplos, por sorteo, por la forma que el Consejo decidiera una vez que esté eso listo, vamos a abrir un registro municipal que va a funcionar en el Consejo Deliberante para que nadie pueda decir que esto es una cuestión política, porque esto es una cuestión que tiene que ver con la vivienda y los vecinos de Villa General Belgrano. Ni para radicares, ni para peruanistas, ni para juecesistas, ni para nadie, esto es para gente que vive en Villa, que ha nacido en Villa General Belgrano y no tiene la posibilidad y que la municipalidad pone a disposición esto. En el Consejo Deliberante se va a abrir un libro donde cada una de las personas que tenga necesidad y que cumpla con los requisitos que fijemos con el Consejo Deliberante, se puede anotar y después ver de acuerdo a la cantidad de gente cómo va a ser el método de adjudicación. ¿Son terrenos ubicados en distintos sectores? No, en este momento estos primeros terrenos van a ser todos juntos en la calle Argentina y Perú y Armar Argentina, eran 30 lotes que tenía la municipalidad, de esos 30 lotes nosotros hicimos, que ya el Consejo ya lo aprobó el año pasado, una subdivisión en fracciones menores de las que autoriza la ordenanza que es 800 metros, hicimos fracciones menores para justamente favorecer un loteo social. Tenemos el certificado extendido por ambas cooperativas de la posibilidad de provisión de energía y de agua, así que los trámites administrativos están todos cumplidos, falta el último que es el trámite que le da marco legal, que es la ordenanza que va a sancionar el Consejo Deliberante y ahí sí podemos empezar. Los que van a sumarse, los terrenos que se van a ir sumando después, sí no son en una sola franja, sino que hay varios lugares donde va a haber más terrenos. ¿En esta primera etapa cuántos lotes aproximadamente? En esta primera etapa van a ser aproximadamente 40 lotes. 40 lotes. 40 lotes.